Me vas a... ¿Cómo es que tienes? ¡Eso es diamante! ¿Tienes armadura de diamante? ¡Crack! Máquina... Ah, no, eso no es diamante Déjame, ¿cómo esto? Lo voy a hacer así como que te doy dos manzanas, órale Toma, coma, tómatela Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy chicos, nos encontramos de vuelta en una partida de Egg Wars Hace tantísimo tiempo, sí, what the fuck man Hace cuánto que no grababa esta modalidad, se los juro, LOL Ahora que me pongo a pensarlo, realmente llevo muchísimo tiempo sin grabar esta modalidad ¿Será aproximadamente un mes? Yo creo que sí, la verdad yo creo que sí Pero bueno chicos, el tema del video del día de hoy Está escrito en el título y es que hubo un suscriptor bastante, digamos que tiene bastante importancia en el canal Bastante relevante, que es bastante activo in the channel Que me hizo un rap, me hizo un rap que me quedó así como que What man? Es la primera vez que alguien me hace una canción Hay muchos suscriptores que me han hecho por ejemplo un dibujo, cosillas así Pero es el primer suscriptor que veo que me hace... ¿Dónde está el huevo aquí? O sea es que yo nunca juego esto, ok, está acá Para tenerlo en cuenta porque siempre cuando llego a la otra isla empiezo a derruchar y pues no mato a nadie Entonces quería saber dónde estaba el huevo Y pues déjenme, déjenme, hago un pedacito de esta partida y se los pongo Es que quiero reaccionar junto con ustedes Yo ya lo vi, yo ya lo escuché completo De hecho escuché la versión 1 del rap porque hizo una versión mejorada Porque se había equivocado en unos aspectos Dice, dice Assons, así se llama el mel Si quieren ver el video original obviamente les voy a dejar el link en la descripción No me acuerdo que tengo que comprar, creo que era un pico, ¿verdad? ¿Me viene alguien? No Eh, creo que tenía que comprar un pico Voy a comprar este, ¿por qué? Porque me siento rico Voy a comprar este pico y una espada mejor No me puedo comprar este, cuesta 16, ay no, no tengo tanto Ah, mire, ya tengo, jaja, a huevo Ahora sí, no, se me hace que es mejor esto, ¿verdad? O no, espérate Bueno, me voy a comprar esto de aquí Que me van a decir, ¿cómo ponte armadura que me tienes estresado de tanta tontería que haces? Bueno, voy a poner el, 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 ¿cómo se llama? El oro por acá Nunca suelo hacer esto, pero, pues, el día de hoy lo voy a hacer porque Ok, la canción Ahí está Eh, porque siento que voy a desperdiciar Así que nada, chicos Eh, el, el tema del video del día de hoy es básicamente ese de que hubo un suscriptor que, que Que hizo un rap y fue así como que LOL En cuanto tenga tiempo de poner, se los, se los voy a poner Porque es que, es que, es que, es que, es que no puedo, no puedo con mi vida Obviamente, no se los voy a poner entero, XD Ja, ja, les voy a poner un cachito porque, digamos que Que quería Que, que vean Si lo quieren ver completo, pues que vayan a su canal y lo vean entero Y, pues, ya si les gusta su contenido, pues se suscriban a su canal y así todo el rollo Pues para que, digamos que, que se dé a conocer y todo el rollo Porque, pues, no es, no es cualquier cosa hacer un rap No, es así como que Mmm, voy a hacer un rap Ya lo acabé Pues no, ¿verdad? Hola, amigo ¿Me vas a, cómo es que tienes? Eso es diamante ¿Tienes armadura de diamante? Crack, máquina Ah, no, eso no es diamante Ahora, déjame como esto Lo voy a hacer así como que te doy dos manzanas Órale Toma, coma Tómatela Tomate Vale, hasta luego Hasta luego, crack, te la creíste Men Si me salió Pensé que no me iba a salir Super encom... No tengo comida No tengo comida Aquí en CubeCraft Necesitas comprarte comida Y se me había olvidado XD X, de, x, de, x, de Ahora, vamos a comer Ok Ok Me han roto el huevo Eso quiere decir Que necesito romper cabezas Así que, vamos ¿Cuánto cuesta esto? 16 Ay, allá tengo mi oro Espérate, déjame Voy por mi oro Y luego me compro una Una super espadoncia De, 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 de De la Shida, ¿sabes? Ok, ok El vato se está comprando Se está fucking comprando Armadura De Iron El men Armadura de Iron ¿Sabes? Es que soy zoom Normal, me tiré solo Bueno chicos Es el momento perfecto Para ponernos el rap Así que déjenme Se los pongo Porque yo también Lo quiero ver Junto con ustedes Es family friendly Así que no es grosero Es bueno cuando usa El autoclick 2.0 Aún no está conforme Porque él no muestra su cara Y considera que su canal No está entero Hablando de Fornite En verdad se está esforzando Esa es la explicación Del por qué está mejorando Y a sus subs Cada vez más Impresionando Seguro sabes ya De quién estoy hablando Es Cubo De que a ti Te estoy rapeando Cubo Con él no existe En mí Existirá el aburrimiento Cubo Si lo encuentras En directo Te suscribes Te saluda Y no te miento Cubo Su meta Eran los 50 Carlos Superodion Sigue en crecimiento 90K Y un merecido Ya más para los 100 Eso significa Que lo estás haciendo bien Él es diferente No es como el montón No se agradece tanto Y solo apretamos Un botón Si volvemos A hablar de Minecraft Bueno cuando P.V.P.A Pero a veces Está épico Men Está súper épico Crack Los pausé aquí Porque neta Men Está épico Está súper chido Y miren Like Y me suscribo X Y activo la campanita Y le digo Le voy a poner Épico Oh 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 Punto Punto Oh Admiración Admiración Comentar Y bueno chicos Les voy a dejar el video entero En la descripción Para que lo escuchen Completo Si es que les da la gana Si es que quieren Escuchar un rap Chidote Lo puso no listado Bueno Igualmente Les voy a dejar el link Si tienen el link Pues van a poder verlo Completo Y pues si quieren Suscribir a su canal Cubo Con el Cubo Es que básicamente Ese es el ritmo ¿Sabes? Es como Cubo O sea Obviamente No estoy despreciando El trabajo que hizo A Sons Obviamente No Simplemente Le estoy tomando Un poco de gracia Hola bro Hasta luego Te quiero Hasta luego Hasta luego No me tires No me tires Oye Se fijaron Que ese doble kit Se lo de así Como que muy de hacker Ok Me caí sin querer Ahora voy a tener Que subir Capico ¿Sabes? Oh Aquí hay una persona Si hay una persona Prefiero enfrentarme A esa persona Hola amigo ¿Cómo estás? Crack ¿Cómo estás? A la chaval Se murió Se murió Cemento Señora Cepillín Se fue con otro ¿Sabes? Entonces Entonces Te caíste Te caíste Y se murió Cemento Bueno ya voy a dejar De hacer el mismo chiste Porque a veces Aburro Es como que Como ya por favor Ya deja de hacer Ese chiste Que me tienes Hasta los pelendengues Ah ni que fuera Danny Rep ¿Te imaginas que Danny Rep Viera mis videos? Que acá estuviera Oh estoy flipando Tío Estoy hasta los pelendengues De cubo Estaría épico Hola Cochino Se llama Cochino ¿Sabes? WTF bro Te llama Ala WTF Me rectió Así que nada chicos Esto ha sido todo Para el video del día De hoy Muchas gracias por verme Así que si eres nuevo Te invito a suscribirte Y si quieres ver el video entero Les dejo el link En la descripción Para que lo vean entero Le dejen un comentario Y le digan Está épico Está épico O está chido O está increíble O así Así que nada chicos WTF bro WTF ¿Qué es esto? Eso no lo sabía Oh hay nuevos bailes De victoria Interesante Eh Podría hacer un video Acerca Eso Así que nada chicos Esto ha sido todo Para el video El día Muchas gracias Para ver Nos vemos En el siguiente video Suscríbete Si eres nuevo Y activa la campanita Adiós Bye 90K Y un merecido Ya vas para los 100 Eso significa Que lo estás haciendo bien Él es diferente No es como el montón No se agradece tanto Y solo apretamos un botón